Estar sin ti Es imposible vida Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil En el cartel Enloquecer Enloquecer Nadie nos vio Sí. ¿Tendrás tiempo suficiente para devolver el camión? Me pongo de una hora mientras dura la colación de los choferes Ah, está bien. Solo falta que esté cuando San Minel Y no diga su secreto Lo que no entiendo es que Carmelita, siendo una muchacha tan inteligente como esa, no se haya dado cuenta de que ese hombre es un enfermo La enfermedad de Leonardo La enfermedad de Leonardo evoluciona en base a brotes Y en uno de esos brotes pasa por momentos de lucidez Y su comportamiento en apariencia puede engañar a cualquier persona ¿Pero cómo te explicas tú que haya tenido un vuelco afectivo tan grande hacia una persona que prácticamente es un desconocido para ella? Desde chica persiguió la imagen paterna Y no se conformaba de no tener papá Él es un locura, es un tipo bastante imaginativo Y la debe haber envuelto en un mundo de fantasías Sí, es posible Lo horrible, Mauricio Es que he perdido a mi hija No, mi amor La vas a recuperar ¿Cómo? Además, Carmelita está en peligro ¿Por qué? ¿Temes tú que él pueda hacerle daño? No sé Con Leonardo nunca se puede saber nada En este momento puede adorarla E inesperadamente Surja la idea Que lo lleve a odiarla Y no sé Di, di, di lo que ibas a decir Puede querer vengarse de mí a través de la niña Lo encontraremos antes Carmelita juró que jamás confesaría donde se esconde Mi amor, si es necesario Haré revisar los lobos casa por casa Y voy a traer a Carmelita a tu lado ¿No quieres decirme dónde está? No, Beto, no se lo voy a decir a nadie No puedo poner en peligro su seguridad Bueno Estás confiando en mí, ¿no? Claro que sí Y cuando sea necesario te voy a decir toda la verdad Eres la única persona que puede ayudarme Ya te lo dije, estoy yo Sí Hay que tener mucho cuidado con el subcomisario Laine Es lo único que quiere es capturar a mi papá ¿Y realmente tu papá no hizo nada? No, claro que no hizo nada Y por eso todo este tiempo me mintieron Y me hicieron creer que estaba muerto No puedo creerlo ¿Cómo te pudieron hacer eso? La Clarisa no puede ayudarme Y yo creo que tú sí Voy a aceptar tu ofrecimiento Bueno Si no me voy a meter en un lío con el policía Porque tú sabes que mi familia ya tuvo algunos problemas con él No, Beto, no va a pasar nada, en serio Por favor, entiéndelo Si toman preso a mi papá, quizás yo no lo voy a ver nunca más Sí, sí, no te preocupes Va a ver cómo todo se va a arreglar Y yo te voy a ayudar, no te voy a fallar esta vez Gracias Nunca voy a olvidar este favor No tienes por qué agradecérmelo Habla con tu papá y veas lo que necesites Y después me lo dices Yo voy a hablar con él y te aviso Bueno, me voy Espero tus noticias Me voy a llevar el bizcochuelo mejor ¿Y no era para la señora de Julián? Sí, pero le voy a decir a mi mamá que termine bien la torta y después la mande Porque no me gusta eso de andar haciendo las cosas a medio Chau Buenos días, Mónica, ¿dormiste bien? Sí, muchas gracias Y perdóneme por toda la situación absurda que le he creado No, no te preocupes Yo me imagino lo incómodo que debe ser para ti Pero espero que todo se solucionara pronto Eso espero, aunque la solución no está en mis manos Tuviste suerte en que te dejaran venir acá Bueno, no es ninguna molestia ni yo me opongo, pero sí estoy preocupada Imagínese la angustiada que estoy yo, ¿no? ¿Tú tienes miedo de que las cosas puedan complicarse más todavía? Prefiero no pensarlo Francisca me explicó que hubo contradicciones en tu declaración, ¿es cierto? Me puse nerviosa No estoy acostumbrada a someterme a un interrogatorio policial Ahora el señor Laine fue a Los Lobos a chequear lo que le dije Si se ajusta a la verdad, todo se arreglará, Mónica Es que no se ajustará, no del todo ¿Por qué? No puedo dejar por escrito una confesión sobre asuntos privados Es demasiado delicado Lo que se está investigando es un crimen Y las cosas hay que decirlas tal como fueron o si no todo se agravará Lo sé, pero no estoy dispuesta a autoculparme de algo que no hice Con cuidado Adviérteles al viejo No creo que tenga modales tan suaves Tanto mejor Está en la puerta Debemos tomar todas las precauciones necesarias Sí, Estefano, evitará intentar escapar Toma, guárdala tú La puede servir ¿No te olvidas de algo? ¿Qué? El paraguas, dámelo ahora No conviene que lo lleves Puede ser peligroso guardarlo cerca de Estefano Te prometo que lo cuidaré bien Me confundo De todos modos, tus días están contados Sí, sí, yo estimo mucho a la Celinda y estaría dispuesta a ayudarla Entonces haga todo lo posible, señora Dulia, para que Carmelita vuelva al lado de ella Bueno, pero es que yo no puedo echarla No se trata de echarla Háblele, convénzala de que no es correcto Que mientras usted la ampara, su madre está sufriendo Ay, señor Lainez, es que razonar con la Carmelita es casi imposible Mire, si mi marido tampoco quiere que ella se quede con nosotros Y esta niñita se ha puesto como con anteojeras y mira para una sola dirección Y no va a aceptar ella, ella no acepta volver a la casa de su madre ¿Y qué pretende hacer? No sé Bueno, que ella dice que quiere buscar trabajo y ser independiente Es indispensable que Carmelita regrese a su hogar y podamos establecer vigilancia sobre ella Sí, pues, eso de la vigilancia Mire, que yo aquí tengo tanto problema con mi gente y me cuesta vigilar a la niña Y sobre todo que esa niña se haya en peligro Ese caballero será loco furioso Puede llegar a serlo, señor Edulia Pero confío en que lo encontraremos antes ¿Dónde está la Carmelita ahora? Bueno, estará en su pieza O no sé si habrá salido ¿Por qué? Quiero conversar con ella No creo que consiga nada, señor Laine No olvide usted de que ella todavía es menor de edad Si se niega a entender razones, hay otras formas de proceder Hola Hola ¿Cómo estás? Lamento haberte hecho esperar, Giovanni ¿Pero cómo? Esteban no te ha ofrecido un aperitivo Esteban salió hace más de media hora ¿Salió? Sí ¿Y te dejó aquí abandonado? Vaya, pero qué mal alfitrión es mi marido Me dijo que lo vinieron a buscar de la planta procesadora Pasó un momento, fui a ver qué pasaba y ya no estaba Seguramente era un asunto urgente Tomás Flores tiene que haberlo necesitado para algo Y me gustaría saber cuál es el motivo Bueno, esperemos que vuelva pronto ¿Qué te gustaría tomar? Lo que tú quieras Perfecto ¿Creerás, Giovanni, que no logré saber quién me llamaba por teléfono? ¿El teléfono del hotel también se descompuso? No, es que no se logró la conexión Anularon la llamada Y por si acaso llamé por teléfono a Santiago A la casa de mi familia, pero no era nadie de allá Bueno, si es importante, volverán a llamar Prueba el trago, a ver si te gusta Perfecto Como todo lo que me rodea ¿De veras te gusta estar aquí? Mucho Me encanta tu amistad, Ignacio Gracias Giovanni, ese hombre con el que tú confundiste a Esteban ¿Era muy amigo tuyo? Sí En una época muy importante de mi vida, mi infancia, mi adolescencia ¿Y actualmente? Pasó el tiempo y cada uno tomó un camino muy diferente Hace mucho tiempo que no lo veo Quizá por eso fue fácil confundirlo Claro Tiene que haber sido por eso Sí Gracias Buenas tardes, Aurelio. Lo esperaba para más tarde. Todo salió muy bien. ¿Qué hombre? ¿Está muerto? No, solo duerme. No volverá en sí hasta después de la medianoche. Entonces comenzará a despertar de un sueño demasiado largo. Cárgalo. No. 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 madre no me ha mandado. Yo solo recibo órdenes de mis superiores. ¿Y entonces por qué está aquí? Porque es mi deber hacerte entender quién es tu padre. Yo sé muy bien quién es mi padre. No, no lo sabes. ¿Ah, pretende conocerlo mejor que yo? Más objetivamente que tú, sí. Entiéndelo, Carmelita. Estás demasiado impresionada con este encuentro y eso te impide ver la realidad. ¿La realidad de mi mamá y la tía Nina? Y la de los médicos que lo han estado tratando durante años. Es un enfermo, compréndelo. Y si sientes afecto por él, tienes que decir dónde está. ¿Para que lo internen de nuevo en una clínica? No, señor Lainez, no. Para que lo sigan atendiendo, Carmelita. Y para que no ponga en peligro su vida y la de otras personas. Por Dios que esté influenciado por mi mamá usted, ¿ah? La que se haya bajo la influencia de un descontrol emocional eres tú, Carmelita. No me interesa su opinión, señor Lainez. Escúchame una cosa, jovencita. No quiero perder la paciencia contigo y tener que actuar en forma drástica. ¿Y qué voy a hacer? Te doy dos horas para que lo medites. Ah, ¿y luego? Luego te voy a llevar a la casa, al lado de tu madre, y allí seguiremos conversando. Ahora no quiero crearle más problemas a la familia Venegas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te preocupa algo? Yo también estoy terriblemente preocupada. ¿Por qué? Por esa niñita, pues. ¿Qué niñita, mamá? Ay, Pelayo, ¿en qué mundo vives? Tú, entre tus canciones y tu música, parece que no te das cuenta de nada de lo que te rodea. Te estoy hablando de Mónica Rivas. Ah, sí. ¿Y cómo va eso? No, no va. Mónica no puede ir ni siquiera hasta la esquina. Esto ya parece el anexo de la Casa Correccional de Mujeres. Bueno, ¿y hay alguna acusación concreta en contra de ella? No, claro que no. La policía espera sacar algunas declaraciones. Oye, mamá, ¿qué relación había entre Mónica Rivas y Benjamín? Yo no lo sé. No me parece de muy buen gusto preguntárselo, ¿no? Supongo que una buena amistad y nada más. Bueno, entonces no tienes de qué preocuparte. Cuando termine este asunto la van a dejar tranquila. No, a la policía no es tan fácil hacerla cambiar de modo de pensar. Pero lo que más me angustia es que sus padres no saben nada. Ay, bueno, ¿por qué no lo llamas por teléfono entonces? Porque Mónica me pidió que no lo hiciera. No querrá preocuparlo, pues mamá. Claro, no quiere que nadie se entere de la situación en que se encuentra. Y a ti, ¿qué te pasa? Esa niñita malcriada. ¿Carmelita? Sí, mamá, ¿de qué no te voy a estar hablando? Pelayo. No me vas a decir que te estás enamorando de Carmelita Romero, ¿eh? Estoy a punto de creerlo, ¿sabes? ¡Qué lindo! Ay, mamá, no digas de serio. ¿Cómo va a ser lindo? Pero claro que es lindo. El amor siempre es lindo. Sobre todo para una persona como tú, que vive rodeado de esos fanclubs y tanta fantasía. Ese es mi problema, mamá. ¿La fantasía? Sí, las mentiras en que está viviendo Carmelita. ¿A que no sabéis quién te busca? No me interesa. Me carga que me moleste cuando estoy almorzando. Es la Carmela Romero. ¿La Carmelita? ¿Y por qué no le hiciste pasar? Por lo que acabáis de decir, pues. Que te carga, que te interrumpa cuando estáis almorzando. ¿Pero y si es algo urgente? Y no me lo podría haber dicho a mí también. Ya, déjatele. ¿Será como voy a dejar a ese chiquillo esperando ahí a jugar a Tina? Claro, si fuera una vieja, la echaría ahí con viento fresco. Pero como es una jovencita... Ya, pues no te pongas a la cara, pues Tina. Vas a pasar a la Carmelita. ¿Qué? Comiso. Adelante, niña. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Perdone que lo hayan molestado hasta ahora. No, está bien. Los dejo para que conversen tranquilos. Parece que se enojó. No te preocupes. No te olvides que ellas son una Cardoso. Son como polvoritas. Pero yo un ligerito le bajo el moño. Ya, cuéntame. ¿Qué te sabe por aquí? Yo venía a pedirles trabajo, don Manolo. ¿Trabajo? ¿Tú? Sí. Necesito ganar mi propia plata y me dijeron que usted iba a abrir un supermercado y que a lo mejor iba a necesitar gente. Interesante. Tú eres una chiquilla bonita. Yo necesito chicas de buena presencia en mi negocio. En este momento está sintiendo un profundo rencor, Celinda. Y ningún argumento o explicación la va a hacer cambiar de actitud. Mi pobre hija. No me importa que no me entienda. Pero temo que Leonardo pueda hacerle daño. Tampoco va a decir dónde se oculta. Pero confío en que lo encontraremos dentro de poco. Ojalá. Ojalá. Mientras tanto todos nos hallamos en peligro. Les di dos horas de plazo para que se decida volver a su casa. Por su propia voluntad. ¿Y si no qué, Mauricio? Es menor de edad, Celinda. Debe obedecer. No. No la obligues. Es necesario vigilarla. Y no podemos hacer eso mientras esté en casa de los Venegas. No, Edulia me prometió que la cuidaría. Celinda, tú no pudiste controlarla. Tampoco lo hará la señora Edulia. Me va a odiar más aún. Y después será imposible arreglar las cosas. Es necesario que esté aquí. Que tú puedas vigilarla. Eso me permitirá ayudar. Controlar sus movimientos. Evitar que ese hombre intente una agresión. Está bien. Se hará como tú digas. Desgraciadamente yo estoy en otro caso. Tampoco tengo atribuciones para proceder en la búsqueda. El detective que vino de Yapel también tuvo que regresar. Leonardo es un enfermo, no un delincuente. Este no es un caso policial. Es raro que no haya avisado que sí hay que ir a almorzar afuera. ¿Puede que el señor Flores se llama? ¿Haya prolongado la reunión? Sigue mudo. Y eso que cuando estuve en el gran hotel avisé para que revisaran la línea. Entonces, evidentemente, Esteban no puede comunicarse. Bueno, pero podría haber mandado un recado o algo, ¿no? Pero tú sabes cómo son las reuniones de negocio. El tiempo pasa, la gente se entretiene y nadie se da cuenta de nada. Sí, sí, Giovanni. Yo entiendo que algo importante tiene que haberlo retenido. ¿Estás muy inquieta? Sí, es cierto. Y no tengo razones para ello. Pero es ese maldito teléfono el que mantiene en este estado. Puede ser. ¿Quieres que vaya a decir que lo compongan? No, no te moleste. En cualquier momento lo pueden arreglar. Oye, ¿y si se tratara de un pequeño desperfecto de la línea telefónica que da aquí a la casa? ¿Me acompañas a ver? Está bien, si tú quieres. Sí, Tina, la contraté. Eso es lo más ridículo que he escuchado en toda mi vida. Bueno, yo sé lo que hago. Así que puedes guardarte tu opinión. ¿Y qué experiencia se supone que tiene la Carmela Romero en atender un negocio? Ninguna. ¿Y entonces? La experiencia se adquiere, Tina. Lo importante es que una chiquilla despierta, educada, buena moza. Ah, buena moza. Eso último es lo único que te interesa. Oye, ¿qué es lo que estás sugiriendo, Tina? Siempre te ha gustado la Carmela Romero, desde que pololeaba con el Beto. Oye, no seas ridícula. Tú mismo dijiste una vez que era harto loca, pero... Ahora igual te atreves a darle una responsabilidad de ese tamaño. Bueno, ya. Si no resulta, la despido y se acabó. Claro. Eso depende de lo que te aguante esa diabla. Oye, no seas ridícula, Tina. ¿Estás hablando como si yo fuera una especie de sátiro? Harta suerte que tuviste en encontrar al hombre más tranquilo de este lugar. Más hipócrita, diría yo. Córtala con los insultos, Tina. Un día de estos te voy a engañar para que vales con razón. Pero no precisamente con la Carmelita, porque no es el tipo de mujeres que me gusta. A los clientes les va a encantar esa mocosa. Ojalá encontrar un par más como ella. ¿Y sabes tú si la Celina la deja trabajar? Se me pasaría de tonta. Porque le voy a pagar un buen sueldo. Esa chiquilla es menor de edad. Y si a la madre se le antoja, no puede trabajar nomás. Salvo que... ¿Salvo que qué? ¿Tan mala estará la situación de la Celinda que la ha mandado a buscar trabajo? ¿No es posible? Voy a averiguar. ¿Cómo le va, don Tomá Flores? Buenas tardes, Pedro. No se la ha visto con muy buena cara últimamente. ¿Por qué me dice eso? Se comenta en la propia Alba Oceánica que soplarán vientos en otra dirección. ¿Se refiere a la presencia de Esteban en la empresa? Sí. Se avecinan muchos cambios, ¿no lo sabía? Yo espero que las cosas siempre sean para mejor. Claro. ¿Y eso significa que se acabaron la prepotencia, el abuso y los manejos turbios? Un momento, señor Cardoso. Nada lo autoriza a hablar así. Tranquilo. ¿Alguna vez tenía que tocarnos a nosotros? ¿O pensó que siempre la suerte iba a estar de su lado? Usted no sabe lo que está diciendo. Buenas tardes. ¡Justicia! Eso es lo que va a conseguir Esteban. Que se haga justicia. Entiéndalo, señor Flores. Ah, y... cambia esa cara de susto. ¿Se cortó? Lo cortaron. ¿Tú crees que fue intencionalmente? Sí. Pero tranquilízate, no te preocupes. Puede que esté equivocado, no soy un experto. No, no, Giovanni. Esto es parte de la trampa que entendieron Esteban. Sí. ¿Cómo te fue? Hola. ¿Cómo te fue? Viví justo a tiempo. No hubo problemas. ¿Trajiste mi auto? Sí. Y si te preocupa si me vieron venir, te aseguro que no lo notó nadie. ¿Cuándo notarán la desaparición de Estefano? Yo creo que no se darán cuenta tan fácilmente. Beto Cardoso me contó una vez que Estefano es de los que se pierde por varios días. No seas ingenuo y prepárate para los interrogatorios que te hará Mauricio Lainez. Las principales sospechas no recaerán sobre mí. Bueno, yo puedo manejar al policía. Lo ideal será desviarlo, despistarlo y mandarlo por un camino equivocado. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que Estefano hable y podamos irnos de aquí. Bueno, no podemos comenzar a trabajar hasta mañana. Bueno, pero hay que revisar los alrededores, organizar el equipo, las provisiones, ver el problema de Aurelio. Vamos, flojo, muévete. Hay muchas tareas por hacer todavía. ¿Qué quieres que te diga? Tú sabes que yo siempre he sido de opinión de tomar el toro por las astas. Sobre todo tratándose de asuntos sentimentales, pues. ¿Y lo has hecho tú? Pero por supuesto. Mamá, tú sabes que yo siempre te he considerado la mujer más estupenda del mundo. Pero además muy consentidora con el viejo y con nosotros. Tú siempre has declarado que el papá ha sido un don Juan. Ay, hijito, es que hay formas y formas de hacer las cosas. La forma mía es la elegante, sin gritos, sin escándalos. De esa manera he logrado salvar mi matrimonio y mantener a mis hijos unidos, pues. Ah, claro. Cuando mujeres están a punto de tirarse por el balcón para abajo, tú ofreces un cóctel. ¿Esa es tu manera de tomar el toro por las astas? Cuando yo ofrezco un cóctel, logro salvar una situación que no se lograría lanzándose por la ventana. Ah, entonces tú quieres que yo te imite. No, no, no. No. Los hombres deben actuar en otra forma. Ah, sí. ¿Y cómo? Ándate a los lobos. Dile a Carmelita que se sacó el premio mayor de la lotería. El que todas tus fans desearían. Que Pelayo Benítez se enamoró de ella. No, mamá. Creo que esa receta no serviría. ¿Por qué? Bueno, porque Carmelita es distinta a las demás. Quizás por eso es que me gusta. Si la convenciste para que se embarcara contigo en ese yate. Justamente porque le encanta lo desconocido y la aventura, mamá. Temo que el día que sepa que yo estoy enamorado de ella, deja de interesarle. Pero, mi hijito, si la Blanca Nieves o la Bella Durmiente se hubieran desinteresado cuando supieron que el príncipe estaba enamorado de ellas, no existirían los cuentos de hadas, ¿no? Y entonces la vida no tendría esa dimensión mágica que tiene. Ay, mamá, pero yo no soy ningún príncipe. ¿Ah, no? Vaya a mirarse al espejo, tontito. Y vayas inmediatamente después a los lobos. Con una madre como tú es un milagro que yo no sea un edito. Yo ya conseguí sacarte de aquí. Pero mientras tanto, tú debes promelacer adentro de la casucha. ¿Qué no puedo pasar todo el día escuchando a la vieja y a la niña pájaro? Bueno, papá, pero tú sabes que la policía te está buscando. Es la gente pagada por Celinda y por la niña. Son los secuaces de la bruja. No importa quiénes sean. No me gusta venir a este lugar. Me da miedo que me sigan. ¿Sabes qué? Yo puedo saltar fácilmente. ¿De aquí hasta allá? Sin ningún problema. No tendrás que saltar. Aquí todo se me vería. No. Yo no quiero volver allá. No. ¿Dónde? A la jaula. Papá, olvídate de eso, ¿ya? ¿Tú crees que es fácil olvidar algo así? ¿Te cuento una buena noticia? Encontré trabajo. Podremos irnos a vivir juntos. ¿Encontraste trabajo? Sí. En un supermercado. Ah. Pero quiero que usted trabaje fuera de la casa. No. Será solo por un tiempo. Mientras las cosas se arreglan y tú encuentras algo que hacer. Sí. Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Confías en mí? No estaría contigo si no confiara. ¿Qué? Sí. Tienes que confiar siempre en mí. ¿Perdones? Siempre. De acuerdo, Aurelio. Lo principal es evitar que se acerquen extraños. Difícil. Por acá no pasa nunca gente. Menos de noche. Pero hay un paso de ríos por acá. Ah, sí. Pero eso por allá por la quebrada. Yo mantendré las luces apagadas ahora. Si viene un curioso... Bueno, los solos intentan entrar en la casa, ¿eh? Ustedes serán pronto, ¿verdad? Sí. Antes de oscurecer deberíamos estar en los lobos. Yo partiré primero y tú más tarde, ¿eh? Vayan tranquilos nomás. Yo me preocuparé que este caballerito no escape. No despertará hasta la madrugada. Mejor para él. Estará muy débil, ¿eh? No se preocupe, no intentará heredirlo. Si se queja de sed, puede darle un vaso de agua o de leche, nada más. He entendido. Y trate de no conversar mucho con él, ¿eh? Es un prisionero y hay que tratarlo como tal. No se preocupe. Yo se lo haré entender en muy pocas palabras. Muy bien, Aurelio. Nosotros volveremos mañana temprano, ¿eh? Mañana. Es verdad, Ignacia. Yo no he visto a tu marido en todo el día. No, no es posible, Tomás. ¿Pero qué sentido tendría ocultarte que he tenido una reunión con él? Bueno, por supuesto que sería absurdo. ¿Ustedes están seguros de que él venía hacia acá? Yo estaba con él cuando llegó un vehículo. Esteban dijo que lo buscaban de la planta procesadora y salió. Yo no he mandado a nadie a buscarlo. A lo mejor usted lo entendió mal. Estoy absolutamente seguro de que Esteban habló de la planta procesadora, señor Flores. Tiene que haber una explicación. Bueno, quizás tuvo la intención de venir y después cambió de idea. Lo que no entiendo es ese vehículo. ¿Era una de nuestras camionetas? No lo vi. Simplemente la sentí llegar y luego partir. Todo. Tal vez Esteban se confundió y lo mandaron a buscar de otra parte. Está bien. Supongo que más adelante podrá aclararse este misterio. No voy a seguir quitándote el tiempo, Tomás. Siento no poder ayudarte, Ignacia. Y espero que esto no pase de ser un malentendido. Claro. Yo, Madi, tengo miedo. Tengo miedo de que algo horrible pueda haberle pasado a Esteban. ¿Qué gusto tenerte aquí, Carmelita? Vine solo por una razón, mamá. ¿Qué razón? Para que ese señor no me trajera la fuerza. Carmelita, ¿desde cuándo soy ese señor para ti? Creo que me conoces desde hace bastante tiempo. Desgraciadamente usted no me conoce a mí, subcomisario. ¿Con permiso? Espera, Carmelita. ¿Qué quieres? ¿Hablar contigo? No hay nada que hablar, mamá. He vuelto, ¿no? Supongo que basta con eso. Todo se ha quebrado entre ella y yo, Mauricio. Es solo una trizadura. Y tienes que saberla sobrellevar. Creo que Carmelita me odia. No, Celinda. No debo cegarme, Mauricio. Perdí a mi hija. Está obsesionada con la idea de haber encontrado a su padre. Pero creo que este es el momento de que ambas puedan llegar a un entendimiento real. ¿Cómo? Reconociendo todos los errores, todas las fallas. Ella no cree en ti porque le has mentido durante 18 años. Traté de protegerla. De evitarle un gran dolor. Y ahora se va a escapar con ese enfermo. No, mi amor. Ahora lo va a perder dentro de muy poco. Y entonces va a vivir el dolor de golpe. Y tu deber es apoyarla en todo. Hola, Irma. ¿Cómo estás, Pedro? Bien. Vengo a saber de Lía. Ya no está aquí. ¿Cómo que no está? ¿Y a dónde se fue? Al gran hotel. ¿Las dieron de alta? Por supuesto. Pensé que te habían avisado. No, nadie me dijo nada. Incluso las veces que vine a visitarla no me permitieron ni siquiera verla. Había una prohibición impuesta por el subcomisario Lainez. ¿Y cuándo se fue? Ayer. Es una muy buena noticia. Me alegro de poder dártela. ¿Has estado... con Julieta? Sí. ¿Y cómo está? ¿Bien? Sí. Bien. Me alegra. Bueno, gracias. Chao. Chao. ¿Cómo está, Manolo? ¿Cómo está, su comisario? ¿Cómo está, Tindel? ¿Cómo está? ¿Qué se le ofrece? ¿Todo tranquilo por acá? Sí, como una taza de leche. Los problemas están allá abajo en la caleta. Allá es donde se arman los líos. ¿No han visto gente extraña por estos lados? Las mismas caras de siempre, nomás, po. ¿Usted se refiere a alguien en especial? ¿Mujer o hombre? ¿Lo conocen? No, de los lonos, ¿eh? ¿De un profugo? Sí. Pero no de la cárcel, sino de un manicomio. ¿Es un loco? Dios santo, qué susto más grande. ¿Y de dónde se escapó? De Santiago. Pero ha venido a refugiarse en esta zona. Y hay que capturarlo antes de que cometa una barbaridad. ¿Es un psicópata? Y de los peligrosos. No ha venido por aquí. No. Un tipo así se reconocería inmediatamente. La cara que tiene llega a dar susto a mirarlo. Por favor, si lo ven, les ruego que avisen inmediatamente a la policía. ¿Y usted cree que venga para acá? Es una posibilidad remota, pero más vale estar prevenidos. ¿Quién es? Soy yo, Lía. Pedro. Pedro. Tenía tantas ganas de verte. Yo también. Fui hasta el hospital. Sí. Nunca tendré cómo agradecerte lo que hiciste por mí. No tienes nada que agradecer. Si no fuera por ti, estaría muerta. Creo que es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Me salvaste la vida. ¿Sabes lo que eso significa? Que tengo que besarte de nuevo. Significa mucho más, Pedro. Hay una leyenda que dice que cuando alguien salva la vida a otra persona, pasa a ser dueño de la existencia de esa persona que salvó. ¿Y tú crees esa leyenda? Ahora yo te pertenezco, Pedro. Es muy curioso lo que me cuentas, Tomás. Y te confieso que me tiene bastante preocupado. ¿Tiene que tener alguna explicación? Hablé con los choferes que están a cargo de los vehículos de Alba Oceánica. Por si alguno de ellos hubiese pasado a buscar a Esteban por alguna razón en particular. ¿Y qué te dijeron? Ninguno tiene la menor idea sobre el asunto. La mayoría ni siquiera conoce a Esteban. El señor Elia asegura que era una camioneta de Alba Oceánica la que fue a buscarlo. Él no la vio. Fue Esteban quien se lo dijo. Creo que la explicación es otra, Irma. Pero dime lo que estás pensando. Pienso que Esteban tenía un asunto del cual no quería que se enterara Ignacia. Y por eso inventó esa reunión conmigo. Yo creo que no debes preocuparte más. Vas a ver cómo se va a aclarar todo. ¿Y si no se aclara? ¿En qué te afectaría? Esteban iba a representar a Ignacia en nuestro directorio. De cualquier cosa que le impida hacerlo, nos culparán directamente a nosotros. Diga nomás, caballero, ¿qué se le ofrece? Deme azúcar. Café. Usted también. Eso está bien. Debe también una mermelada. De durazno. ¿No lo había visto por aquí? ¿Anda de paso? Sí. Caminando, paseando. Es bonito por aquí, ¿no? ¿Te gusta salir a pasear y caminar y mirar las olas? ¡Auxilio, Manolo! ¡Manolo! ¡Toma me lo perdí, Manolo! Sigue roncando, ¿ah? Continuará así por muchas horas. No despertará antes de las tres de la mañana. Yo estaré despierto, atento, vigilándolo. Ten cuidado con él. Es un tipo muy inteligente y tratará de ingeniárselas para huir. La señorita Lía me dijo que lo aturdiera nomás y se me ponía difícil. Cuidado no romperle la cabeza. Necesitamos hacerlo hablar. Pero cuando vea el escopeto se tranquiliza. Esta convence a cualquiera. Lo dejo a tu cargo, Aurelio. Regresaremos mañana temprano. Vaya, tranquilo nomás. Yo cuidaré de este prisionero. De acuerdo. No te duermas. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Buenas noches? Recibí un recado de la señora Ignacia Benítez. Ah, sí. Pase, por favor. Gracias. Por aquí. ¿Qué sucede, Ignacia? Esteban. Desapareció. ¿Cómo? Salió a la una de la tarde de aquí de la casa. Alguien vino a buscarlo y... Y después ya no se supo más de él. ¿Y usted cree que es como para preocuparse tanto? Sí. Estoy asustada. Temo que puedan haberle hecho algo. ¿Quién es? No lo sé. Quizás las mismas personas que cortaron la línea del teléfono. ¿Cuándo ocurrió eso? Esta mañana. Por eso yo no me encontraba aquí cuando Esteban salió. Alguien me llamó por teléfono al gran hotel. Y cuando yo fui a atender el llamado, colgaron. Fue un truco, ¿entiende? ¿Teme usted que se trate de un secuestro? No lo sé. No lo sé. Pero tenemos que encontrarlo. Saber que está bien. Por favor, ayúdeme. Cálmese, Ignacia. Hay una sola persona en este pueblo que puede tener un interés especial en Esteban. Y si ha cometido una estupidez como esta, voy a estar muy contento de ponerle por fin una mano encima. ¿A qué persona se refiere? Antes de emitir un juicio, quiero cerciorarme de si le ha ocurrido algo a su marido. Bueno, yo estaba con Esteban cuando vinieron a buscarlo. Fue muy extraño. ¿Quiénes vinieron? De la planta procesadora. ¿De Alboceánica? Ajá. Ah, eso cambia por completo mis sospechos. No, subcamisario, no cambia nada. Fuimos a ver a Tomás Flores y él no tenía idea de Esteban. ¿Por qué no me cuenta exactamente lo que pasó? Bueno, yo estaba conversando aquí con Esteban cuando de pronto escuchamos una bocina afuera. Esteban fue hacia la puerta, vio y me dijo que eran de la planta procesadora. ¿Por qué? No sé a quiénes vio, señor subcomisario. ¿Y qué pasó después? Bueno, Esteban salió, no volvió, pasó un momento, me preocupé y salí a ver qué pasaba y no vi a nadie. Ni a él, ni a nadie. Esteban no se hubiera ido así, sin avisarle a Giovanni, por muy importante que hubiera sido el problema. Y eso ocurrió a la una de la tarde. Y ya son las ocho. Últimamente tu trabajo te está agobiando demasiado. Sí, tengo la impresión de que antes las cosas no eran tan difíciles. ¿Y qué fue lo que cambió? No lo sé exactamente, Irma. Como que se ha perdido el optimismo. El futuro parece muy incierto. Parece que la muerte de ese señor Suárez lo trastornó todo, ¿no? No. Aunque tal vez sí. Quizás con Benjamín a la cabeza de Alba Oceánica tendríamos todos estos problemas bajo control. Pedro Cardoso no te gusta mucho, ¿no? No. Es más, me desagrada profundamente. ¿Por qué es el hijo mayor de don Emiliano? No, Irma, esa no es la razón. Encuentro a Pedro Cardoso un sujeto ordinario, exaltado, peligroso. No entiendo cómo una mujer de la categoría de Elía puede andar con él. ¿Qué te pasó? Tu ánimo se vino abajo. En la presencia de ese sujeto. Me repugna. ¿Por los líos que se han producido con los buzos? Sí. Pero fracasó en su intento de apoderarse de la caleta, ¿sabías? Ay, no. Cuéntame, ¿cómo ocurrió eso? Esteban ahora es uno de los dueños de Alba Oceánica. Así que tiene poder para decidir y barrer con tipos como ese y todos los sinvergüenzas que hay detrás de él. ¿Qué te parece? Es una muy buena noticia. Me alegro tanto por ustedes, Pedro. Comparto sus temores, Ignacia. Pero también debo admitir que es posible que Esteban haya tenido algo urgente que hacer y que por alguna razón que aún desconocemos, sencillamente no se lo comunicó. Bueno, pero yo no puedo seguir aquí sentada esperándolo. No, pero usted puede comenzar a hacer algunas averiguaciones dentro del pueblo. ¿Habló ya con la familia Cardoso? No, aún no. Es lo primero que debe hacer. Por lo general, ellos conocen todos los pasos en los que anda su gente. Bueno, entonces voy a ir a verlo inmediatamente. Te acompaño, es muy tarde para que ande sola. ¿Y usted, su comisario, qué puede hacer para ayudarnos? Por mi parte voy a comenzar a hacer algunas averiguaciones en el pueblo para ver si alguien puede proporcionarnos una pista sobre el paradero de Esteban. ¿Y si los Cardosos no saben nada? Mantenga la calma y estemos en contacto. Si no hay novedades de aquí a mañana, creo que lo más conveniente es ir a estampar una denuncia, incluyendo el antecedente de lo ocurrido con su teléfono. Buenas noches. Hola, gringo. Ya pensé que no ibas a venir. Parece que se me pasó la hora trabajando. Ah, ¿sí? ¿Y en qué se te fue toda la tarde? ¿Sabes acaso dónde queda el Salar del Águila? Allí es donde haces tus experimentos. No son experimentos, son solo muestreos de radioactividad. Ah, si algo me había contado mi hermano, el Beto. Me decía que recogías unas piedras y que medías el magnetismo con una maquinita o una cosa así. Ah, sí, con el detector Geiger. Ah. Oye, y bueno, ¿cuál es la idea entonces? Ay, ya. O sea, ¿para qué sirve esa cuestión? Ya, pero córtala, pues. El gringo va a venir cortado de hambre y tú te pasas dándole la lata con la pega en la que está metido todo el día. No te preocupes. Bueno, tiene razón la hora. En lo mismo me empezaron a preguntar cómo anduvo el buceo hoy día. Sí. No es un tema muy entretenido que digamos. Bueno, podemos conversarlo durante la comida, entre otras cosas. Sí, tú aquí estás como en tu casa, así que anda a la cocina y dile a la Lucy que te dé algo de comer. Estupendo. Tu permiso, Jaime. Adelante. No me va a creer la norma cuando le cuente que tenemos clientela internacional como pensionistas de Faronito. Ah, estas sí que son las buenas visitas. Ay, Nachita, pero qué gusto de verte, mi hijita. Qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? Víjita, por Dios, ¿pero qué te hicieron? Ustedes son los únicos que pueden ayudarme. ¿Pero qué sucede? Esteban. No sé dónde está. ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo, Nachita? Una camioneta de Alba Océanica fue a buscarlo y desapareció. ¿Pero cuándo? Hoy, al mediodía. ¿Y tú fuiste a hablar con Tomás Flores? Sí, sí fui. Y él me asegura que no lo mandó a buscar ni lo ha visto. Cálmate, mi hijita, cálmate, mi hijita, cálmate, tranquila. Si a Esteban le ocurre una desgracia, yo no voy a poder soportarlo. Ten confianza, Ignacia. Nosotros vamos a descubrir dónde está. Y si los señores de Alba Océanica están metidos en esto, van a tener que pedir perdón de rodillas. A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Retírese inmediatamente de aquí, guaré, que lo echan a patadas. ¿A quién estás amenazando, infeliz? Déjeme, hombre. Primero contéstame dónde está Esteban. Y habrá claro, si no querés que te mate. Si su hermana es tan atractiva como usted, hay que felicitar al señor Lainez. Usted es de esos hombres que todavía le dicen piropos a las mujeres. Solo digo lo que pienso. Carmenita. ¿Sí? ¿Te gustaría que fuéramos al cine esta tarde? Estaría bien para distraerte un poco. La agresividad de Pedro Cardoso resulta casi patológica. ¿No te parece? Sí. Yo también lo he pensado. ¿Piensas que fue él el que cometió esa infamia con Julieta? Guardaré el secreto de su identidad, si usted me lo pide. Por supuesto. Y en agradecimiento, yo también guardaré su secreto. ¡Aquí ya! Estar sin ti sería no vivir. Dejar tu amor. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Vida. Morir de amor. En cada amanecer. Sin tu calor. Es triste despertar. Cuando no estás en soledad, grito en la sombra, vuelve. Me pido a Dios, me dé el valor, me dé el valor, para luchar por este amor. En key. En no que ser, sería más fácil que dejarte amor. En lo que ser, sería más fácil que dejarte amor. Gracias.